Ven a conocer el Chevrolet de tus sueños a nuestra autoferia de Bono 14. Tendremos para ti los mejores planes de financiamiento. No te lo puedes perder. Te esperamos. Derrumbe en ruta interamericana. Suman más de 24 horas de complicaciones viales en el kilómetro 24. Rutas alternas están colapsadas. Crece hundimiento en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico en Villa Nueva. Lluvias complican trabajos de reparación en el lugar. Esta tarde tenemos la información. Juan Carlos Monzón declara en el juicio del caso La Línea. Insiste en señalamientos de corrupción y revela que el siguiente paso era el tráfico de drogas. Accidente mortal en El Progreso. Cuatro personas mueren y seis más resultan heridas cuando el vehículo en el que viajaban perdieron el control y chocaron contra un camión. Ven a conocer el Chevrolet de tus sueños a nuestra autoferia de Bono 14. Tendremos para ti los mejores planes de financiamiento. No te lo puedes perder. Te esperamos. Bienvenidos a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Iniciamos la semana con muchas noticias de lo que ha sucedido el fin de semana y también durante esta jornada. Así que lo invito a que se quede con nosotros. Ven a conocer el Chevrolet de tus sueños a nuestra autoferia de Bono 14. Tendremos para ti los mejores planes de financiamiento. No te lo puedes perder. Te esperamos. Le cuento que los bomberos municipales dieron a conocer la noche del domingo que un deslave ocurrido en la 29 avenida y 19 calle de la colonia Lourdes, Zona 5, dejó soterrada al menos dos viviendas. Los socorristas indicaron que del lugar rescataron a tres personas a quienes pusieron a salvo y luego de darles los primeros auxilios fueron trasladadas a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Y esta mañana un equipo de noticiero Guatevisión se trasladó al lugar del suceso para poder mostrar cómo está la situación en este lugar. En las imágenes captadas por el fotorreportero Eric Ávila se puede ver que varios trabajadores municipales y vecinos trabajan conjuntamente para retirar los escombros de las viviendas que fueron afectadas durante las lluvias. En el lugar del suceso varias familias fueron afectadas por la cantidad de tierra que cayó sobre las casas que se encontraban abajo. El vecino de allá nos hizo el favor de darnos unas escaleras para poder salir de ahí. Todas las familias que estaban ahí. Gracias a Dios no pasó nada más. Gracias. 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 La previsión que se tiene en cuanto a las lluvias para esta semana. Esto considerando ya los efectos que han tenido sobre el territorio nacional, principalmente con daños en carreteras, así como derrumbes. Según lo que menciona el incibume, es que durante mañana y pasado aún podríamos tener algún tipo de precipitación, principalmente durante la tarde y noche. Esto no solamente a causa de aún los efectos de la depresión tropical Celia, que se aleja del territorio nacional, sino por una onda del este que también tendría influencia en cuanto a nubosidad y también la generación de humedad en la región, principalmente en Guatemala. Posteriormente, al menos la previsión más alentadora para Guatemala es que durante jueves y viernes podría haber un receso en cuanto a las lluvias o disminución de estas, derivado de algún tipo de que no habría ningún fenómeno que afecte el territorio nacional. Sin embargo, se está monitoreando un sistema de baja presión que podría tener efectos en el Caribe de Guatemala durante el fin de semana. Es importante mencionar que según el incibume, durante un mes con 20 días que han transcurrido de la época lluviosa, ya ha llovido lo que regularmente o en un año común llueve durante tres meses, es decir, desde el periodo de mayo hasta julio. Pero veamos a continuación qué es lo que mencionaba el jefe de pronósticos del incibume, César George, este día durante una serie de conferencias de prensa que se dieron en el Palacio Nacional. ...que la mayor parte del país está completamente saturada. Se aceptó a parte del departamento de Petén, no ha sido el sur de Petén donde hemos tenido líneas copiosas. O sea, ahorita la mayor parte del país está vulnerable por lo que las lluvias han estado generalizadas y esto en cierta forma es lo que ha favorecido a que la mayoría de los ríos en el país nos tengamos por arriba de su nivel normal. Paula, y es que además otro de los temas en cuanto a la cantidad de daños que se han generado o derivados de las lluvias principalmente, ya que solamente el sábado recién pasado se tuvieron por lo menos cinco puentes destruidos, principalmente de los departamentos de Chiquimula, El Progreso y Jalapa, los cuales sufrieron daños derivados de las precipitaciones que cayeron sobre el territorio nacional. De esta cuenta también la última actualización que ha dado la Conred en cuanto a personas afectadas durante esta época lluviosa que comprende alrededor de un mes con 20 días es de cerca de un millón de personas que han resultado afectadas principalmente por los derrumbes, deslizamientos, entre otro tipo de situaciones que están relacionadas a la forma en la que circulan en el territorio nacional. de pago de los municipios donde la probabilidad no alta, con menos 102 municipios, probabilidad alta 70 y una probabilidad media a 149 municipios y como esta información también corresponde a la comunidad de Don César, donde en el área aproximadamente la franja transversal del norte iba a ser afectada. Paula, y es que además en cuanto al tema de salud, eso también podría tener efectos derivados de las precipitaciones, ya que con el paso de la depresión tropical Celia, según lo que se menciona por parte de las autoridades del Ministerio de Salud, desde una previsión de que podría haber un incremento en cuanto a los casos de enfermedades respiratorias, así como también de enfermedades en la piel, por lo cual se hicieron una serie de recomendaciones a la población para guardar las medidas higiénicas, esto para evitar cualquier tipo de enfermedad derivado de algún efecto de las lluvias, que sea principalmente por el contacto por deslizamientos, inundaciones, entre otro tipo de situaciones, por lo cual se hizo un llamado a la población para mantener medias de higiene y evitar estos casos. Con imágenes de Esvin García, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Ven a conocer el Chevrolet de tus sueños a nuestra autoferia de Bono 14. Tendremos para ti los mejores planes de financiamiento, no te lo puedes perder. Te esperamos. Repasamos ahora lo que sucede en el mundo. El senador y exguerrillero Gustavo Petro ganó este domingo el balotaje y se convirtió en el primer presidente de izquierda de Colombia. Según el cómputo informado por las autoridades electorales, Petro se impuso con 50.51% de los votos sobre Rodolfo Hernández con 47%. Con esto, Colombia se adentra así en una nueva era política sin un gobierno de los partidos tradicionales. Gustavo Petro empezará su gobierno a partir del 7 de agosto por un periodo de cuatro años y sucederá al conservador Iván Duque. Y en Brasil, el presidente de Petrobras, José Mauro Coelho, renunció tras nuevas críticas de Bolsonaro por alza de precios. La petrolera informó que el Consejo de Administración examinará el nombramiento de un presidente interino. La mayor empresa de América Latina incrementó desde el sábado un 5.18% el precio de la gasolina en sus refinerías, lo que desató nuevas críticas de Bolsonaro, quien aseguró que Petrobras puede hundir a Brasil en el caos. El presidente de Brasil pidió además al Congreso establecer una comisión parlamentaria para investigar a los dirigentes de la compañía. Y un joven de 15 años murió y tres personas resultaron heridas, entre ellas un policía, en un ataque armado después de un concierto no autorizado en Washington. El domingo por la noche informó el jefe policial de la capital estadounidense. El tiroteo se produjo después de dos incidentes violentos en un evento sin previa autorización, lo que obligó a las autoridades a clausurarlo. Pese a la presencia de la policía para dispersar a la multitud, un joven murió por una herida de bala en las cercanías del lugar. Robert Conti, comandante del Distrito de Columbia, informó que no hubo un intercambio de balas y que todavía no se recupera el arma. Agrega que antes del incidente la policía requisó dos armas cerca del lugar y que estaban persiguiendo a un hombre con una pistola sin licencia. Un gran incendio que devoró cerca de 30 mil hectáreas forestales fue controlado este lunes en la Sierra de la Culebra, en el noroeste de España. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, este es el más importante declarado en el territorio español desde el 2004. El incendio obligó a las autoridades a evacuar 14 pueblos en los que vivían varios centenares de habitantes. Por otro lado, los bomberos españoles seguían combatiendo las llamas en Cataluña y en Navarra, en el norte del país. Según los expertos, estas olas de calor en Europa son consecuencia directa del cambio climático. Juan Carlos Monzón declara en caso la línea. Hay señalamientos de corrupción e intenciones de traficar con drogas. El informe luego de esta pausa. Ven a conocer el Chevrolet de tus sueños a nuestra autoferia de bono 14. Tendremos para ti los mejores planes de financiamiento. No te lo puedes perder. Te esperamos. Ya estamos de regreso y tenemos información departamental. Debido a la inseguridad y profanación de tumbas, comunitarios del puerto de San José pidieron a las autoridades del municipio se construyera un muro perimetral en el cementerio general de la localidad. Este alcarecer del mismo es invadido por malhechores quienes aprovechan lo solitario del lugar para cometer asaltos. A decir de los afectados, los delincuentes no solo roban a los deudos que llegan a visitar las tumbas de sus parientes ya fallecidos. También extraen todo aquello que sea de metal para venderlo como chatarra. Además, hay quienes llegan al extremo de abrir las tumbas y robar objetos que deudos dejan a sus difuntos como recuerdos. Al respecto, Vinicio Najaro, alcalde del puerto de San José, resaltó que iniciaron los trabajos para la construcción del muro perimetral. Con ello esperan tener mejor control de quienes ingresen al Campo Santo. Combustible diésel fue derramado por un vehículo desconocido en el kilómetro 143 de Chichicastenango, provocando varios accidentes de tránsito al no poder detenerse los vehículos en esa pronunciada carretera. Los bomberos municipales departamentales de Chichicastenango reportaron varios vehículos empotrados en el paredón o encunetados. Afortunadamente no se reportaron personas heridas únicamente con crisis nerviosa. Los bomberos prácticamente lavaron el tramo carretero para que los vehículos pudieran transitar en esa ruta en donde constantemente se reportan bloqueos por vehículos pesados. Regresamos a la capital. Le cuento que el exsecretario privado de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, empezó a declarar hoy en el juicio del caso La Línea. Monzón comparece en el tribunal por teleconferencia y esta mañana ha reiterado señalamientos de corrupción en contra del ex binomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Edwin Pitán se encuentra en la audiencia y nos explica la participación de Monzón. Edwin, buenas tardes, te escuchamos. Muy buenas tardes, Paula, y a toda la audiencia del noticiero de Guatevisión. Pues son algunos señalamientos que ya se conocían. Recordemos que Juan Carlos Monzón en otro proceso judicial él había brindado declaración y era parte también de estos señalamientos en cuanto al funcionamiento de esta estructura denominada por las autoridades del Ministerio Público como La Línea. Sin embargo, esa declaración no pudo ser endosada o adherida a este proceso judicial del caso La Línea. Por lo tanto, el tribunal decidió que él tenía que comparecer durante este proceso en el juicio. Por lo tanto, este es el primer día en que Juan Carlos Monzón comparece y lo hace a través de teleconferencia. Recordemos que él ha obtenido algunos beneficios por ser un colaborador eficaz y por lo tanto lleva años de no estar en Guatemala. De eso mismo, también hay que indicar que en el tribunal de mayor riesgo B, él estará declarando durante tres días. Será este lunes, martes y miércoles cuando él estará participando en cuanto a su exposición, su verdad, como él lo ha manifestado al inicio de esta declaración. Juan Carlos Monzón ha comenzado con los señalamientos en cuanto a la conformación de esta estructura. Señaló en primer punto a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, posteriormente al presidente Otto Pérez Molina en su momento, en 2013. Él manifestaba que ese fue el año en que se iba conformando esta estructura y todos esos informes que se iban elaborando de estas comisiones irregulares que se iban percibiendo de las importaciones que se cobraban en las aduanas. Él dio un ejemplo durante parte de su exposición. Por ejemplo, que si eran 100 quetzales de impuesto, lo que pagaba un importador se lo rebajaban a 80 quetzales. Sin embargo, solo 50 quetzales se iban a la superintendencia de administración tributaria SAT y 30 quetzales más se quedaba con la estructura. A eso mismo, ellos eran los interesados de recibir esos 30 quetzales restantes y se repartían entre todos los integrantes de la estructura de defraudación aduanera. La línea era parte de la explicación que daba Monzón y él proseguía con su relato también señalando a parte de los acusados que están presentes esta mañana en el Tribunal de Mayor Riesgo. Recordemos que esta sala es amplia y todos están presentes escuchando la declaración de Monzón. Hubo otra parte en la cual él relataba una reunión en una boutique que se ubicaba en la zona 10 de la capital guatemalteca. Él manifestaba que en algún momento Javier Ortiz, alias el teniente Jerez, propuso que las aduanas fueran utilizadas para traficar drogas. Sin embargo, esa propuesta nunca fue aceptada, pero en su momento sí se mencionó según la declaración de Monzón esta mañana acá en el tribunal. A esta hora del día hay un receso. Todos los acusados pueden comer, digerir algunos alimentos y posteriormente a las 14 horas se estará reanudando esta parte del juicio en la cual el ex vicepresidentario de la vicepresidencia Juan Carlos Monzón continuará declarando hasta las 15.30 horas. Con imágenes de María José Bonilla reportó Edwin Chérolete tus sueños a nuestra autoferia de Bono 14. Tendremos para ti los mejores planes de financiamiento. No te lo puedes perder. Te esperamos. Revisamos los videos que se han hecho virales en las redes sociales. Iniciamos con estas imágenes de Trevor, un pastor alemán que comenzó la semana atascado en su columpio. Sus hermanos Jamie y Stacy no tienen prisa para ayudar y su dueña disfruta la filmación de este video mientras ríe a carcajadas. Vaya forma de comenzar la semana. Y seguimos hablando de mascotas. Vea usted a este perro originario de British Columbia en Canadá que al ser llamado por su dueña que se encuentra en el baño y le pide el papel toalete, sube las gradas para tomarlo y llevárselo. Seguro toma mucho tiempo de entrenamiento. Con fe y un objetivo. Gracias a Dios volveré a caminar, volveré a trabajar en que sea cosas sencillas, ganarme la vida como antes lo hacía. Con fuerza y esperanza de superación. Que pueda caminar nuevamente, dedicarme a lo que yo pienso, siempre salir adelante. Caminar de nuevo. Es como uno fue a un niño, pues de pequeño volver a caminar. Reporte especial. Una nueva oportunidad. Lunes 9pm. Emisión Estelar. Noticiero Guatevisión. Ser padre es trabajar incansablemente por la seguridad de los que amas. CFS. Corredores de Seguros. Conocemos los mensajes que ustedes nos han enviado a Guate Report. Recuerde que pueden compartir con nosotros fotos, videos o denuncias al 4003-3859. Damos paso al reporte que recibimos de la ciudad capital. Se trata de fotografías que fueron tomadas a eso de las 18 horas del viernes pasado en la plaza Barrios de la Zona 1. Nuestro televidente tomó las imágenes para mostrar las largas colas de usuarios que esperan turno para abordar las unidades. El mensaje agrega que esta aglomeración se registra constantemente y pone en evidencia la falta de distanciamiento entre las personas. Así sufren los guatemaltecos día con día, lamentó nuestro televidente. Ahora vamos con el reporte de Víctor Lau, quien nos envió videos para mostrar las fuertes precipitaciones que se registraron la semana pasada en las aldeas El Chapetón y los cerritos en Chiquimulilla, Santa Rosa. Nuestro televidente escribió que los tragantes y pozos de aguas pluviales se taparon por la basura que arrastran las correntadas. Una situación que se repite cada vez que llueve fuerte, porque mucha gente tira la basura en las calles. Y finalizamos con el reporte que recibimos de San Marco. Se trata de imágenes que muestran los daños que enfrenta la Escuela Abraham Lincoln, ubicada en San Lorenzo de Ayutla. Nuestro televidente nos escribió para solicitar al Ministerio de Educación que ayude a reparar los daños que hay en la infraestructura. Todo el cariño y las enseñanzas que te brindo hoy son para que tengas un futuro seguro. CFS, corredores de seguros. Es momento de ir a una nueva pausa comercial, pero en breve regresamos con más información. Ven a conocer el Chevrolet de tus sueños a nuestra autoferia de Bono 14. Tendremos para ti los mejores planes de financiamiento. No te lo puedes perder. Te esperamos. Volvemos con información que se genera en Escuintra y que tiene que ver con lluvias y el retraso en obras. Esto y más luego de la pausa. Gracias por continuar con nosotros. De cuento que el paso vehicular hacia la frontera con México en Ixcán, Quiche, fue habilitada nuevamente. La compañía constructora colocó tubos para que el paso vehicular se pueda dar en lo que construyen el puente formal en ese lugar. Esto luego de que el río se llevara a la tubería el pasado fin de semana. El puente está en construcción en la colonia Brisas del Valle y los vecinos se quejan de que la compañía constructora tuvo toda la temporada de verano para construir el puente, pero no lo hizo. Ahora colocaron nuevamente los tubos de manera provisional, pero creen que el río se los volverá a llevar. Y cuatro personas fallecidas y seis heridos fue el resultado de un hecho de tránsito en el kilómetro 106 jurisdicción de San Cristóbal a Casa Huastlán, El Progreso. Los involucrados son integrantes de una familia quienes se dirigían hacia Tikal en Petén a una convivencia familiar. Las constantes lluvias y la poca visibilidad de la carretera fueron los causantes de un hecho de tránsito en el kilómetro 106 jurisdicción de San Cristóbal a Casa Huastlán, El Progreso, donde cuatro personas fallecieron y seis resultaron heridas. Los de un camión, placas comerciales 063 BCG, color blanco, franja naranja. Piloto no se localiza en el lugar, se da a la fuga. Es un microbus gris, placas 364 FXZ, conducido por Luis Rafael Vázquez González, de 35 años, originario de la ciudad capital. Indicó que derrapó sobre la cinta asfáltica, este se fue a estrellar con el tráiler que está acá a consecuencia de diésel derramado en carretera, según es lo que indica. Las personas fallecidas fueron identificadas como Luis Ernesto Vázquez Chan, de 52 años, Tiffany García, de 22, Natalie Vázquez, de 18 y Katherine Reyes, de 20. Las tres de nacionalidad estadounidense, Juan Ernesto Vázquez Díaz, de 20 y Rita Magalí Díaz Ochoa, de 42, fueron trasladados por socorristas a la emergencia del Hospital Regional de Zacapa, mientras que otros cuatro, movilizados hacia el Hospital Nacional de Cuastatoya. Tres menores de edad, a bordo de la unidad de 1445, procedimos a trasladarlos, ya que presentaban fracturas y golpes leves, el cual responde a los nombres de Deilen Vázquez, de 5 años, Luis Vázquez, de 8 años, y Hugo Terrón, de 8 años, los cuales quedaron allá en el centro asistencial, al cuidado de los médicos de turno. También los compañeros en la unidad de 1566 trasladaron al piloto del microbús, el cual responde al nombre de Luis Vázquez, de 35 años. Según información proporcionada, la familia se movilizaba de la ciudad capital hacia Ticalpetén, para tener una convivencia, la cual terminó en tragedia. Para Noticiero Guatevisión, Mayra Sosa. Con el pasar de los días, el hundimiento en el kilómetro 15 en Villanueva ha crecido considerablemente, con altas probabilidades de que siga aumentando su tamaño. Andrea Domínguez está en el lugar y nos da todos los detalles de lo que está sucediendo. Recordemos que esta es una ruta principal, en donde además de que conducen muchísimas personas que diariamente tienen que ir a sus trabajos, también lo hace el comercio local e internacional, lo que puede causar muchísima complicación. Esta información la tendremos al regresar del corte, así que lo invito a que se quede con nosotros. Con fe y un objetivo. Gracias a Dios volveré a caminar, volveré a trabajar en que sea cosas sencillas, ganarme la vida, como antes lo hacía. Con fuerza y esperanza de superación. Que pueda caminar normalmente, dedicarme a lo que yo pienso, siempre a salir adelante. Caminar de nuevo. Es como uno fuera un niño, desde pequeño, volver a caminar. Reporte especial, una nueva oportunidad. Lunes 9pm, emisión estelar, noticiero Guatevisión. Continuamos con más información. El Ministerio de Gobernación publicó en el diario de Centroamérica la derogatoria del acuerdo que establecía el pago de un seguro obligatorio al transporte colectivo y de carga en Guatemala. Para conocer más al respecto, nos enlazamos con Otto Ángel. Otto, amplíanos los detalles. Buenas tardes. Hola, Paula. Muy buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. En efecto, el gobierno ha decidido de un tajo, romper o terminar esta normativa que obligaba al transporte de carga y particularmente al transporte de pasajeros público, particularmente en el contexto urbano, a poder asegurarse, es decir, a poder contratar un seguro y por medio de este, saldar algún inconveniente, algún accidente vial que pueda ocurrir. Este, esta normativa ya había generado polémica en los últimos tres o cuatro años, pero este año en particular hubo un bloqueo, hubo varios bloqueos exigiéndole al gobierno terminar con esta norma. La norma había entrado en vigencia en el año dos mil veinte y establecía algunos criterios en particular para el pago de pólizas de seguro. Lo que hizo el gobierno de Alejandro Yamatey fue aplazar, por lo menos en cuatro ocasiones, la entrada en vigencia de esa obligatoriedad. Después de las manifestaciones que hubo hace casi dos meses, la resolución del gobierno fue entrar a una mesa de diálogo y en la que el presidente había expresado en su momento que estaba de acuerdo con algunas de las posiciones de los transportistas. Después de esto, pues nos sorprenden, tal vez no es que nos sorprendan, pero se toma la decisión hoy de derogar este acuerdo que entonces hace que no haya esta obligatoriedad para contratar el seguro que obligaría a tener una póliza que pueda compensar a las personas que sufrieron algún accidente en las carreteras o calles del país a partir de este tema. ¿Qué es lo que va a ocurrir posteriormente, Paula? Pues lo que va a ocurrir es que hay que entrar a una nueva mesa de diálogo. Perfecto, pues ya veremos entonces lo que sucede. Como tú mencionabas, esperaremos a que esta mesa de diálogo se dé para que pues tengamos pues la información y que tengamos, por supuesto, pues ya una situación mucho más cierta y mucho más clara. Muchísimas gracias, Foto, por tu reporte. Y ahora continuamos con estas imágenes del socavamiento del kilómetro 15 de Villa Nueva, donde se puede observar cómo las capas de tierra debajo de las cintas asfálticas empiezan a caer y esto podría ocasionar que el orificio se haga más grande durante las próximas horas. Las imágenes fueron compartidas por un usuario en redes sociales. Muchas gracias. Gracias. ¿Verdad? Y como se lo había comentado antes de la pausa, con el pasar de los días el hundimiento en el kilómetro 15 en Villanueva ha crecido considerablemente, con altas probabilidades de que siga aumentando su tamaño. Andrea Domínguez está en el lugar y nos da más detalles. Andrea, te escuchamos, adelante. Buenas tardes, Paula. Es un gusto saludarte a ti y a todos nuestros evidentes, tal cual tú lo indicas y como se veían en las imágenes anteriores, este socavamiento continúa creciendo. Es más, hace unos minutos acaba de caerse otro pedazo de esta cinta asfáltica y cuando este cae, incluso vibra todo lo que se encuentra a su alrededor. La lluvia acá ha comenzado hace unos 30 minutos, ha estado entre fuerte y moderada e incluso podemos observar cómo hay una especie de cuneta que pasa sobre este sector y la cantidad de agua que ya lleva el mismo y que va a dar a este colector, que es el colector que precisamente fue el que colapsó y empezó a filtrar el agua para ir causando un socavamiento. El 14 de junio, cuando empieza este, este abarcaba únicamente un carril. Sin embargo, ahora podemos observar cómo los cuatro carriles con dirección al sur están completamente ya socavados y con el peligro que estos continúen incrementando su tamaño debido a la persistente lluvia, pero también a que hay muchas cavernas a lo largo de esta cinta asfáltica. Podemos incluso observar que ya las autoridades de Covial y de la Municipalidad de Villanueva han intentado tapar el borde de este pedazo de tierra, incluso con algunos nylons. Sin embargo, esto no evita que continúe colapsando, derivado aquí abajo de esto pasa el colector que lleva todas las aguas pluviales de la CA9. También es muy importante resaltar, Paula y a todos nuestros televidentes, que por este lugar pasan alrededor de 150 mil vehículos. Sin embargo, se ha desviado el tráfico pesado que están impidiendo que atraviese el puente Enrique Tejada, Guay. ¿A qué se debe esto? Es a las vibraciones que se está causando en el terreno y que están también provocando que esto continúe socavándose. Sin embargo, hay que tener presente que este día las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres han señalado que se le ha pedido a las autoridades poder hacer una evaluación del puente. Nosotros hemos recorrido el mismo y en imágenes hemos podido captar cómo este tiene algunas grietas sobre el concreto e incluso sobre las uniones del mismo. Es por ello que se ha señalado que es un riesgo que siguiera pasando transporte pesado por el mismo. En horas de la mañana, incluso algunas autoridades hablaban sobre el cierre definitivo del puente para evitar que cualquier vehículo transitara. Sin embargo, no tomarán una decisión hasta que no se hagan las evaluaciones. Mientras tanto, podemos observar cómo si bien el tráfico acá está fluido, hay en algunas partes de este puente que los automovilistas se detienen incluso para poder captar cómo se encuentra este hundimiento ya de grandes proporciones y que minuto a minuto continúa socavándose. Uno de los riesgos que hay incluso es que si bien el socavamiento está creciendo en dirección hacia una de las empresas que está acá, es que los vecinos señalan que las autoridades no están haciendo nada. Una es porque, según han dicho algunos ingenieros de esta área, están esperando los resultados de las evaluaciones que se están haciendo. Y dos, porque la lluvia tampoco los permite continuar haciendo más. Habían incluso descendido algunos trabajadores de la municipalidad a este colector cuando comenzó la lluvia y empezaron a caerse más pedazos de la cinta asfáltica, algo que los obligó a salir, derivado a que para donde el hundimiento continúa cayendo los pedazos de tierra es hacia donde está la entrada de este colector. Otra de las preguntas que se hacen incluso las autoridades que aún no tienen una respuesta es a dónde está yendo toda esta agua, ya que es básicamente un ducto que atraviesa toda la CA9, es decir, toda la ruta al Pacífico y pasa por este sector las aguas. Algunas personas incluso han venido a rezar a este punto intentando pedirle también a Dios y a la naturaleza que ya no continúe afectando a las personas que viven por esta área. Sin embargo, hasta este momento aún continúan los estudios en el sector. La maquinaria está completamente apagada, incluso el personal de Covial se encuentra pues básicamente descansando, ya que no pueden hacer nada mientras persista la lluvia, principalmente porque a mis espaldas este hundimiento continúa socavándose mucho más y generando más peligro, mientras que las autoridades continúan a la espera de estas evaluaciones. Acá ya no hay incluso el encargado de Covial, el director de Covial, que había estado por lo menos cinco días continuos desde que se generó el hundimiento, así como mientras se realizaron los trabajos paliativos que buscaban rellenar el mismo con concreto fluido y donde ya incluso se habían vertido mil cien metros cúbicos, las autoridades en este momento no se encuentran señalando que están en el ministerio realizando las evaluaciones y que continuarán haciendo con el mismo. Mientras tanto, pues acá los pedazos de cinta asfáltica continúan cayendo y este sigue haciéndose más grande y los vecinos están a la espera de que las autoridades puedan hacer algo. Paula, esto es parte del panorama que se vive acá. Como ves, la lluvia es fuerte en el sector y es uno de los temores principalmente para los vecinos, que si bien se trata de una fábrica, allí hay más de 200 trabajadores que están en riesgo. Si este continúa acercándose hacia donde ellos están, con imágenes de Elmer Vargas, yo retorno contigo a Estudios Centrales. Muchísimas gracias, Andrea, por tu reporte. Antes de despedirnos, quisiera saber si se están tomando algún tipo de medidas de seguridad en el área debido a que pues obviamente estamos viendo las imágenes de que este hundimiento se está haciendo cada vez más grande. En este lo único que han hecho, Paula, es cancelar una pasarela que se encuentra a menos de 10 metros de este hundimiento. Sin embargo, sí hay personas que continúan pasando a la orilla de estos debido a que se dirigen al sur y principalmente son personas que vienen a pie buscando llegar a sus hogares. Y de momento lo que te puedo decir es que aunque hay presencia de la PNT, de Covial, de la PNC, el paso a pie sí se puede hacer por este pedazo, incluso aunque representa un riesgo, porque ya te comento que hace unos 35 minutos aproximadamente estaba yo parada cerca de este punto donde me encuentro y se socavó y realmente el impacto que se siente en los pies cuando van cayendo los pedazos de cinta asfáltica es muy fuerte, vibra todo y el peligro es latente. Las personas a pie continúan. Pues muchísimas gracias Andrea, muchísima precaución, tú que estás en el lugar desde tempranas horas de la mañana. Gracias por tu reporte. Y ahora continuamos con noticias internacionales. Este lunes las autoridades de la India informaron de al menos 26 fallecidos tras inundaciones provocadas por las lluvias del monzón o tras ser alcanzados por rayos. Estos desbordamientos amenazan regularmente a millones de personas en India y Bangladesh. Según los expertos, el cambio climático está aumentando su frecuencia, su gravedad y su carácter repentino. Los refugios de emergencia están llenos, hay grandes problemas con la comida y el agua potable. Algunos han perdido sus casas durante la crecida de las aguas, dijo el administrador en jefe del distrito de Shalhet, en el noreste del país. Ucrania espera que Rusia intensifique sus ataques en vísperas de la decisión de la Unión Europea. El presidente ucraniano mencionó en su discurso que comienza una semana histórica debido a que está a la espera de la decisión sobre la candidatura de adhesión a la Unión Europea. Zelensky también indicó que los rusos reagrupan sus fuerzas en dirección de Kharkov y de la región de Zaporilla y siguen bombardeando las infraestructuras de carburante. Los soldados colocaron alambradas y la policía colocaba los restos de vehículos calcinados en las calles para frenar el paso. Y luego de la pausa volvemos con información de las emergencias por lluvias en las Verapaces. No pierda detalle luego de la pausa. Ven a conocer el Chevrolet de tus sueños a nuestra autoferia de Bono 14. Tendremos para ti los mejores planes de financiamiento. No te lo puedes perder. Te esperamos. Gracias por continuar con nosotros. De cuento que los trabajos de limpieza sobre el kilómetro 24.5 de la ruta interamericana continúan luego del derrumbe ocurrido ayer. Según las autoridades, los carriles que conducen hacia el occidente del país podrían quedar liberados en horas de la tarde. La periodista Emi Sánchez nos amplía la información. Emi, ¿cómo estás? Te escuchamos. Muy buenas tardes a toda la audiencia del noticiero Guatevisión. Nos encontramos en el kilómetro 24.5 de la ruta interamericana, en donde el día de ayer se generó un deslizamiento de grandes proporciones. Como podemos ver, la municipalidad de Misco continúa con las labores de limpieza. Recordemos que el deslizamiento abarcó los tres carriles que conducen hacia el occidente del país. Según los encargados de la maquinaria, laborando en este lugar, han sido más de 80 camiones los que se han trasladado hacia el lugar de volteo. También indican que durante horas de la tarde continuarán con esta labor hasta que sean liberados ya de toda esta tierra estos tres carriles. Como podemos ver, la regulación del tránsito está a cargo de Provial, también por la Policía Municipal de Tránsito de la Municipalidad de Misco y también de la Policía Nacional de Tránsito. Vamos a entrevistar al encargado de Provial para ver cuáles son las acciones que ellos están tomando en estos momentos. Buenos días, soy el Brigadier Rodríguez, Adán Rodríguez. Estamos aquí regulando y estamos teniendo todo el control vehicular ya que se hizo un reversible de aproximadamente 200 metros para que siempre siga fluyendo el tránsito y así mismo decirle a la población que tenga un poco de paciencia ya que en el lugar se encuentra liberando el derrumbe que hubo. Así mismo se va a estar trabajando lo más rápido posible para que siga normalmente la circulación vehicular. Los conductores que vienen desde Guatemala hacia el occidente del país se han visto visiblemente afectados ya que desde Misco al punto donde fue el derrumbe se han llevado más de dos horas de camino. A dos horas ya. Me imagino que tan lento porque ya desde ayer estuve en la cola y me regresé a la capital a dormir. ¿Ayer cuánto tiempo estuve en la cola? Cuatro horas. ¿Igual? ¿Se dirigía para Guadalcán? Sí. Según la Policía Municipal de Tránsito de San Lucas todas las vías alternas se encuentran colapsadas debido a la cantidad de automovilistas que se dirigen hacia la ciudad capital y viceversa. Pues actualmente las rutas alternas que se estaban manejando era la ruta hacia el Manzanío por la aldea... Amisco, perdón, por la aldea del Manzanío hacia Ruta Bárcenas y hacia Santiago Zacatepec. Sin embargo, por la misma cantidad de vehículos las tres vías están totalmente colapsadas. La ruta hacia el Manzanío pues es la principal para llegar a la ciudad capital que es la más práctica pero muchos usuarios están usando esa vía. Entonces se está haciendo pasar por lapsos de tiempo pero sí está un poco complicado. El tema de la ruta Bárcenas por el tema del rendimiento en el kilómetro 15 también está un poquito complicado el paso. Y la otra que teníamos todavía habilitada que era la ruta a Santiago San Pedro también se presentaron una serie de derrumbes el día de ayer por la noche por lo cual también están un poco colapsadas las tres rutas alternas que tenemos nosotros para poder llegar a la ciudad capital. Según las personas que realizan los trabajos de limpieza en el área esto podría continuar hasta las 5 de la tarde para que quede completamente liberado y así los vehículos puedan transitar con normalidad sobre los carriles que conducen hacia el occidente del país. Reportó para Noticiero Guatevisión Emi Sánchez. Finalizamos así la emisión en directo de Noticiero Guatevisión pero le recordamos que puede seguir informándose en guatevisión.com y en nuestras próximas emisiones a las 6 y 9 de la noche. Nos despedimos de esta emisión con este tierno video de una mamá osa junto a sus crías donde se puede ver cómo los alimenta con su leche materna y disfrutan de su tarde en un parque de Carolina del Sur en Estados Unidos. Según los testigos en esa zona es la temporada donde se puede ver a muchos osos junto a sus crías y poder captar estos momentos únicos e íntimos de un animal en su hábitat natural. Gracias por habernos acompañado lo esperamos mañana con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!